Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Sebastián Betel y su legendario Red Bull RB7 den espectáculo en el legendario circuito de pruebas Nürburgring Nordschleif y bueno, como hemos acompañado también del también exitoso piloto británico David Coulthard a bordo del RB8 el sonido más salvaje de los monoplazas F1 de tipo V8 de la década de los 2010 se adentró en lo más profundo del infierno verde y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, hace ya algunos meses el ya retirado piloto alemán tetracampeón mundial de Fórmula 1 Sebastián Betel anunció su plan de hacer una exhibición en Nürburgring Nordschleif con uno de sus modelos de Fórmula 1 de Red Bull campeones mundial y bueno, un acontecimiento de eso para no perderse y es que no es para nada habitual desde hace muchas décadas ver a un coche Fórmula 1 menos todavía moderno corriendo por el infierno verde donde dejaron de competir hace ya mucho tiempo precisamente por lo peligroso que era este circuito y bueno, por suerte exhibiciones como estas permiten romper aquella norma y este fin de semana ocurrió con Sebastián Betel acompañado del también ex piloto británico del equipo Red Bull Racing David Coulter pilotando los RB7 y RB8 que fueron campeones mundiales en las temporadas 2011 y 2012 por este histórico circuito alemán y bueno, un evento organizado por la marca multinacional austríaca Red Bull llamado Fórmula Nürburgring que transformó parte del fin de semana en lo que se celebró en donde se celebraron las recientes 12 horas de Nürburgring y bueno, como hacemos los videos grabados por los espectadores presentes muestran como estos dos coches van acompañados de un BMW M3 Safety Car delante y otro BMW M6 detrás lo cual ya da una idea de que estos coches de Fórmula 1 no van ni menos al límite no obstante, más que suficiente para que el sonido de este motor tipo V8 a altas revoluciones de estos coches Fórmula 1 con difusor soplado retumbe por la zona siento a la delicia y al público y bueno, en este video se puede encontrar también al Ferrari 312T de la temporada 1975 que hizo campeón por primera vez al austriaco Niquilauda para lo más nostálgico y bueno, todo eso sí en un formato de exhibición así que no se espere no se va a esperar ver a Sebastian Vettel intentando un nuevo récord absoluto en Nürburgring Noshleif al menos por el momento aquel honor lo continúa poseyendo el Porsche 919 EVO con su espectacular tiempo que fue de 19,55 minutos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao